Donara, cariñito, que yo me voy con tu amor Que yo, que yo, que yo, que yo, lejos, lejos ya me voy Que yo, que yo, que yo, que yo, lejos, lejos ya me voy Cuando me va y si hace mucho frío, que me entierren con abrigo Y si hace mucho calor, como guayabera nomás El gran Pedrito Tiniano se nos fue una fría mañana de agosto Dejando una profunda pena entre todos los que disfrutamos en sus boleros Yo, tres amores en mi vida, esos que en Franza y mi pasión Tú nos escuchamos, nuestros labios nos respetió su corazón El gran cantante, ícono de su generación, de éxito indiscutible en el escenario en el que se presentaba Se ha ido, pero nos ha dejado más de 700 canciones El lindo recuerdo de haber estado entre nosotros Y claro, el ejemplo de humildad a toda prueba Pedrito, como todo buen bohemio, le gustaba compartir Era harto conocido por todo el público que venía Y Pedrito, acá, mucha gente que iban a verlo a Sachún o en otros lugares Les llamaba la atención de verlo como Pedrito Tiniano acá compartía Cuando la ingrata noticia se hizo pública, sus amigos cantantes más cercanos Se juntaron a recordar al hermano que ya no está Para nadie es un secreto que no hay forma de rendir homenaje al artista Que recordando lo que mejor sabía hacer Quiero comprarte a la vida, cinco centarritos de felicidad Quiero comprarte a la gallita, pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar Y su música, por ciento de años y nunca va a pasar al olvido Traducida en una hermosa composición y la canción va directo al corazón O sea, música con filosofía, con mucha poesía, con elegancia Pedrito Tiniano le cantó al amor y desamor, al despecho y a la vida Por eso sus boleros se disfrutan mejor con un brindis Un saludo entonces por quien siempre tuvo una palabra amable Una broma, flor de labios y el abrazo sincero Ricardo Heredia, conocido como el rey de las hueveras Recuerda que cuando cayó enfermo, Pedrito, su hermano del alma, le dijo Porque si tú te vas, te lo juro que yo te voy contigo Pero resultó que el ruseñor se fue primero Y ahora es Ricardo quien lo extraña Y ya piensa en convertir su restaurante en el Museo Pedrito Tiniano Tanto quiso a sus amigos que grabó con uno de ellos su última canción Richa recuerda que se retrasó sin querer al momento de grabar Sacándole lo más bravo al bolerista Finalmente la canción se grabó y es el mejor recuerdo que le dejó Pedrito al romántico de América Y es que haber grabado con Tiniano no es poca cosa Si tú no estás perdido amor Me un camino ya casi esquecido Que juntos un día no vi si pasar No, yo no puedo limbrar Kichamei ¿Y en japonés? ¿Japonés? Se paseó por el mundo pero siempre volvía a su Perú A los escenarios donde era ovacionado y querido Como el club musical La Unión Casi siempre cuando estaba en Lima No estaba de gira o no estaba en el extranjero Pedro realizaba sus fiestas Sus cumpleaños no en su casa sino en el Centro Musical La Unión con todos sus amigos Mi familia, mi madre, toda mi familia está muy afectada por la noticia Pero son cuatro meses de sufrimiento Desde que entró mi papá en un estado de coma prácticamente Y ya no soportó más ¿Exactamente por qué fallece? Porque le dio un paro cardiorrespiratorio El último y ya no lo soportó Solamente el 20% de su corazón funcionaba Pedrito estuvo cuatro meses internado en el área de cuidados críticos del hospital Almenara Hasta que el 2 de agosto de este año que se va Su corazón no resistió Su esposa evidentemente concernada Contó que el maestro Tiniano mostró siempre gran fortaleza Muy fuerte, muy fuerte Se aferraba mucho a la vida Tanta razón tuviste Pedrito Quien alguna vez no ha sufrido por un mentiroso corazón Tengo tres amores en mi vida Esos mi esperanza y mi pasión Unos son tus ojos, dos tus labios, dos Tres mentirosos corazones O quien si pudiera no intentaría comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida cinco centavitos De felicidad Quiero comprarle a la vida Pagarte con sangre Con mirar mi paz Don Pedrito, lejos, lejos donde se ha ido Descanse en paz Cariñito Quiero me voy con tu amor Quiero, 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 quiero Lejos, lejos ya me voy Quiero, 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 quiero No Callao Duelo, quiero, 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 quiero